¡Venga por hijo! Toro mata y toro mata La color no le permite Hacer el guite a pititi Toro mata y toro y toro torito Oye bien, la color no le permite Hacer el guite a pititi Y toro mata y toro y toro torito Toro mata y toro mata ¿Qué, qué? Toro mata, los banderos, toro mata ¡Vaya! Toro mata y toro mata Toro mata, los banderos, toro mata Toro viejo se murió Mañana comemos carne Y toro mata, y toro y toro torito Toro viejo se murió Mañana comemos carne Y toro mata, y toro toro torito Toro mata y toro mata Toro mata, los banderos, toro mata Torito, toro, toro Toro mata y toro mata Toro mata, los banderos, toro mata Oiga, mire, no se acerque Al toral, tenga cuidado que el toro mata Mire bien Oiga, mire, no se acerque Al toral, tenga cuidado que el toro mata ¡Vaya! Toro mata, y toro mata Que toro y toro Toro mata Que toro y toro Toro mata Torito, toro, toro Toro mata, y toro mata Toro mata, y toro mata ¿Quién trajo ese negro aquí? ¡Ay, la ponte, ponte! Se fugó del mar a ti ¡Ay, la ponte, ponte! El negro carabalí ¡Ay, la ponte, ponte! ¡Ay, la ponte, 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 yeah! ¡Ay, la ponte, ponte! La rumba buena me llama ¡Ay, la ponte, ponte! Toro mata, y toro mata, y toro mata ¡Ay, la ponte, ponte! ¡Ponte, ponte, 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 yeah! ¡Ay, la ponte, ponte! ¡Ay, ponte, 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 yeah! ¡Ay, la ponte, ponte! ¡Cuenta, cuenta, cuenta, María! ¡Ay, la ponte, ponte! ¡Ay, cuenta, María, ponte! ¡Ay, cuenta, María, ponte! ¡Ay, cuenta, María, ponte! ¡Ay, cuenta, María, ponte! El Baladí, Saracarí Ay, la ponte, ponte Ay la ponte, ponte Ay la ponte, ponte Ay la ponte, ponte Ay la ponte, ponte Por lo viejo se murió Ay la ponte, ponte Mañana comemos carne Ay la ponte, ponte Y un poquito de picante Ay, la ponte, ponte Ay, Torito, ay, Torito, ay, Torito Y todo lo mata ahí ¡Vaya! Baila, ponte, ponte 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 Ay, la Ponte, Ponte Ay, la Ponte, Ponte Ay, la Ponte, Ponte